Hola, buenas a todos, soy Sigomantis. Gente, hoy estamos con preguntas del ASP y bueno, también las quedadas que voy a hacer este verano, que tengo ganas de hacer más de una y porque además os lo merecéis y ya os dije que iba a hacer, bueno, si no lo dije pues lo digo ahora, voy a hacer una en Madrid. La de Madrid va a ser el último fin de semana de julio, ¿vale? De este mes que entra. Y voy a hacer otra en Barcelona, que lo más seguro que sea la última semana, última penúltima de agosto, ¿vale? Todavía no lo sé bien, cuando se vaya acercando la fecha lo diré, pero más o menos acero del cuerpo, que voy a hacer una en Madrid, os diré el sitio, la hora, todo, pero será la última semana, penúltimo, último fin de semana de julio y otra en Barcelona, penúltimo, último fin de semana de agosto. Y voy a hacer otra en Málaga, se me ha salido ahí la voz, voy a hacer otra en Málaga que será en agosto también y será a lo mejor la semana de feria, el fin de semana de feria, el siguiente, antes de ir a Barcelona, ¿vale? Entonces, bueno, voy a hacer esas tres quedadas porque os lo merecéis, porque quiero estar con vosotros, quiero compartir teorías, ideas de los zombies y, bueno, pues hablar un poquito de otras cosas y conocernos un poquito más. Bueno, aparte, quería deciroslo, hoy no voy a hacer al final el vídeo este de lo de Mods of the Dead porque, bueno, he tenido mucho trabajo, me han llamado de pronto al mediodía, vente corriendo, ¿qué tienes que hacer tal cosa? No sé qué, me he tenido que ir corriendo otra vez para el aeropuerto, ahora, esta noche tengo que hincharme de trabajar y entonces, pues, me es imposible, ¿sabes? Lo primero es el trabajo y después, pues, esto que es con lo que tanto disfruto con mis vídeos y con vosotros. Y bueno, como os dije aquí, iba a responder preguntas, vamos a ver las preguntitas que tenemos por ahí, vamos a ver, preguntas de las... A ver, primera pregunta por aquí. Empezamos fuerte, ¿eh? ¿Crees que saldrá de verdad el quinto DLC? Si sale, ¿pueden salir mapas de Black Ops 1 como King Over Totem? Saludos y felicidades por tus grandes teorías. Gracias, tío. Pues mira, en lo del DLC sigo pensando lo mismo, ya os lo dije en aquel día, cuando me dijeron que iba a salir, pues yo lo dije, con permiso también de Yelko, porque también era el que me lo dijo, ¿no? Y bueno, pues está claro que confío tanto en él como en la persona que se lo ha dicho, porque la persona que se lo dijo, pues, es de fiar. Quizás no salga como quinto DLC, ¿vale? Que también he visto otra preguntita ahí más adelante, porque pone ahí en otra preguntita, pone... ¿Saldrá como quinto DLC o como Zombies Collection? Puede ser que salga como la colección, ¿vale? Entonces, con los mapas remasterizados, puede ser, y que salga como colección. No lo sé, no lo sé a ciencia cierta, pero se supone que sí, sí va a salir como ya os dije. Os digo, yo no tengo una varita mágica, yo no soy aquí el que manda, el que pinche, el que corta, pero yo os dije en aquel día esa noticia, y yo confío en esas personas que me lo transmitieron y que me lo dijeron, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a esperar porque todavía queda este mes completo, y yo creo en eso, y creo que va a salir. A ver, otro. Hey, chicos, saludame, te sigo desde Honduras, y te quería preguntar a qué ronda llegaste por primera vez cuando jugaste Zombies y en qué mapa fue ella. A ver, tú, yo no me acuerdo ya ni de eso. La primera vez que jugué, pues, sería Nash Denun Totem, y en Nash Denun Totem, pues, imagínate, yo junto con 3 o 4 tíos, liándole ahí, que nos matarían en la ronda 5, de todas saben qué ronda. A ver, ya como he contestado lo del quinto DLC y tal, pues, todas las que sean así las mismas, no lo voy a volver a contestar. Eh, ¿cuántas collejas te pegó tu novia después del susto del screamer de modo de vez? Un saludo desde Valencia. Pues no se lo esperaba, se cagó, se cagó, y además después le dije, ha sido idea del Minus, y ella, hijo de puta, el Minus, qué cabrón. Eh, pero vaya, que más o menos, no lo sabía, eh, ella decía, con razón me decía, tú tienes que coger el sniper y apuntar ahí, pero es que no se dio ni cuenta, tío, y yo pensé, qué raro que no me pregunte, eh, ¿para qué quiero yo apuntar ahí? Es que me pareció súper extraño, tío. La pillé, la pillé despistar. Y bueno, me están llamando ahí de un número de teléfono extraño y no lo vine a coger. Eh, por ahí está el Pipu, que está ya ladrando. Eh, ah, que por cierto, le he enseñado a sentarse, a tumbarse, y a, y a darme la patita, que ya os lo enseñaré otro día. Eh, ¿cuándo subirás el vídeo de Newtown y el tatuaje de Guts? Que eso yo no sé lo que es, no sé a qué te refieres, tío, pero... Eh, ¡cállate ya, cabrón! Eh, a ver, ven, a ver, men, vi un vídeo de GTA V de una misión de Ron y quiero saber cómo consigo las misiones de Ron es que soy nuevo, pero ya tengo el nivel requerido. No tengo ni puta idea de lo que me estás diciendo, tío. La verdad. Chico, ahora veo que nadie... ¿Ah? Ahora veo que nadie... Que nadie, pone, ahora veo que nadie de tus seguidores descubre tu ask. Huevones, siento haber hecho un easter egg al encontrarte. Felicidades por tu trabajo, no me pierdo ni un vídeo. Un abrazo desde México. No he entendido lo que me has dicho, pero gracias. A ver... Eh... Grandes Chile, pone que hay uno. Hola, Sico, soy Huichín, quiero preguntarte qué tal te va y si sigues llevándote mal con Ben. Bien, un saludo de la comunidad de zombies en América. Pues, mira, pues me llevo de puta madre. Me llevo de puta madre con todo el mundo y este tío, pues, como que no me llevo con él, ¿vale? No me llevo con él, directamente. No me llevo porque me cae como el culo y ya está. Y como el tío, pues, nada más que hace spoiler, pues, como que no me gusta ese tipo de personas. Me gustan las personas que buscan la historia de verdad y no se la cuentan por ahí, ¿sabes? A ver, oye, en Transit no sabes si hay un segundo autobús. Es que muchos dicen que sí hay, pero no sé cómo es este pedo, dice. Pues, mira, lo de Transit del segundo autobús, eso al final no es cierto, ¿vale? Lo que es, es que habían dos rutas, ¿vale? Y entonces la segunda ruta es la que te llevaba, supuestamente, es la que te llevaba a la estación Harp, ¿vale? Entonces, es que quiero explicar eso bien. Una ruta te llevaba a la estación Harp y la otra ruta recorría Transit e iba por todos los sitios, supuestamente recogiendo al personal que trabajaba, al personal que trabajaba en el área 51, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el autobús va en dirección de la estación Harp, el grupo secreto, los miembros del grupo secreto han cambiado la ruta. Cambian la ruta para que no se pueda llegar hasta allí. ¿El por qué? Pues ya más adelante sacaré vídeos sobre eso, pero se supone que no se quería, no querían, por algún motivo, que llegáramos a la estación Harp para manipular aquello, porque hay que tener en cuenta que la estación Harp tenía mucha energía de la inosfera, la energía concentrada allí en esa estación, y eso podría ser utilizado como un arma, ¿vale? Pero bueno, ya hablaremos más adelante de eso. A ver, otra psico estaba en Transit en el Banco del Pueblo. Por ejemplo, abro la puerta trasera al mismo tiempo que mato a un zombie con la AK-47, y Malton dice como esto, así que esto es el déjà vu. Si lo puedes analizar o algo, te lo agradecería. O sea, esto es como que Malton está volviendo atrás en el tiempo, ¿no? Se supone, y está otra vez repitiendo lo mismo que él decía antes, ¿no? Como que se vuelve a repetir el ciclo, ¿no? Eso es lo que yo vengo a entender, porque ellos están siempre volviendo otra vez a lo que habían vuelto a hacer. Están volviendo otra vez siempre a repetir lo mismo, repetirlo, repetirlo, repetirlo. A ver, y una segunda cosa. ¿Lograremos acabar con el demonio de Black Ops 3? En Black Ops 3 se supone que en Black Ops 3 se intentará otra vez acabar con él. Hay que tener en cuenta que tienen que volver otra vez a estar los... De hecho, es que el perro está todo el rato ladrando y me está poniendo malo. Hay que tener en cuenta que están... Hay que... Tienen que estar los... De hecho, lo diré o no lo diré. Hay que tener en cuenta que tienen que estar los planetas alineados, volver a estar alineados, y que haya otra vez un nuevo eclipse para que se pueda otra vez volver a hacer eso. Porque era en el momento en el que, en teoría, es cuando se pueda acabar con él. Es lo que pienso yo, ¿vale? Entonces, en el Black Ops 3 seguramente se intentará, pero yo no creo que esta gente quieran que acabe ahí. Entonces, yo me figuro que habrá otro Black Ops en un futuro, porque no creo que lo acaben ahí, pero quién sabe. A ver. Sico, en el final de Maxis en Buriet, ¿qué podría haber ocurrido en caso de que Maxis hubiese abierto la puerta de Arta? Eso es una cosa que quiero dejar para los siguientes vídeos, porque no quiero ahora hablar sobre eso. Quiero explicarlo en un vídeo, porque eso son cosas que no se pueden explicar así a bote pronto. Hola, seco. Tus teorías, aunque varios digan que no están basadas en nada real, tienen mucha coherencia. Son lógicas conforme a los mapas e easter eggs. Tu trabajo es realmente bueno. Quisiera saber si Teddy le contaba todo lo que pasaba o estaba por pasar a Samantha. ¿Por qué Samantha sabe la historia? Vamos a ver. Samantha sabe lo que ha ocurrido. O sea, sabe que los zombies han salido de allí. O sea, su procedencia de Origins. Y sabe que su juego se ha convertido en realidad. Se ha hecho real. El juego suyo con Eddie. Eddie. Pero ella no sabe... Teddy no le ha contado nada. Ella no sabía que Teddy estaba vigilándola. Ni a ella ni a Eddie. Si no, ella nunca hubiera jugado delante de él para que se hubiera enterado de todo eso. Es mi punto de vista, ¿vale? Además que es lógico. Si no, no lo hubieran hecho, está claro. Entonces, él no le ha podido contar nada a ella. Ella estaba jugando con su amigo en el cuarto y nunca se podía pensar que su juego lo iba a estar viendo el demonio y se iba a hacer realidad. Entonces, ¿qué más? A ver. ¿Qué significa el espectro en la historia oculta? Vamos a ver. El espectro. Cuando yo hablo en la historia oculta del espectro. El espectro me refería siempre al que está en Kino del Totem. Ese que sale, que tiene así como si fuera una especie de Raygun. Que es así una forma largada, no sé cómo explicarlo. El que sale justo donde está Kino del Totem, que está el mostrador, nada más en la entrada del Kino del Totem. Al lado del teletransporte. Al lado de lo que son los papeles, eso que he dicho yo siempre que era el contrato ese que tenía Maxis con los aliados. Que se repite en todos los sitios, pues ese es el que yo me refiero con el espectro. Que se supone que es el que sale de las vasijas estas donde estaban los brilles ya. Que están en Kino del Totem también, que están en el escenario. Pero también hay otro espectro que sería el espectro de la parca, el de Maxis. Que también es el que yo también llamo espectro. Pero el original, digamos, lo que era ese otro. ¿Vale? Espero que os haya quedado claro. Después había otro por aquí que me decía, a ver, que esto también era importante. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde estaba esta pregunta? Que esta pregunta era importante. Mira, dice... Buenas, mi nombre es Nacho y soy un sub tuyo desde la salida del Black Ops 2. Quería decirte que hay veces que en tus vídeos te trabas y le das muchas vueltas al asunto y nos cuesta enterarnos. Agradecemos tu esfuerzo para desentrañar la historia y que sepas que para mí eres un ejemplo a seguir. Saludos, fiera. Mira, yo muchas veces lo que quiero es explicar las cosas bien, 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 perfectamente para que todo el mundo se entere. Sé que hay muchos que tenéis más edad, otros que tenéis menos, otros que les cuesta más trabajo entenderlo. Entonces por eso siempre intento repetirme un poco más para explicarlo mejor. A lo mejor hay veces que a algunos no os gusta esa forma de hacerlo, pero tengo que hacerlo porque no todo el mundo tiene la misma capacidad para entender las cosas. Entonces por eso prefiero repetirme y a lo mejor que es un poco cansino, pero prefiero hacerlo. De todas formas, te lo agradezco porque muchas veces es mejor saber eso para intentar mejorarlo. Y vaya, que voy a intentar mejorarme en eso. Y lo siento. A ver, ¿dónde estábamos? ¿dónde estábamos? ¿dónde estábamos? Ya me he perdido por aquí. ¿Qué significa? Aquí. Sí, con multijugador de Call of Duty Black Ops 1. Black Ops. En Newtown esa bomba que cae es la de Moon. En multijugador... No, esa se supone que esas son las pruebas nucleares. Eso es de las pruebas nucleares. Eso no es Leo de Moon. No tiene nada que ver. Xico, soy un gran fan de toda tu serie. Más que toda la serie de zombies y su historia secreta. Gracias por tus grandiosos momentos con tus vídeos. Sí, sí. Gracias a ti, tío. ¿De dónde sacaste tu idea de la mantis de Xico? Joder, pues eso es una paranoia. No, lo he repetido mil veces. Lo de Xico Mantis. Eso era del juego del Metal Gear Solid. Que había uno de los personajes de los malos que se llamaba Xico Mantis. Y a mí me encantaba ese juego. Y me encanta. Entonces, pues... No sé. Un día, pues pensé... ¿Qué me pongo de Gamertag? Para mi primer Gamertag que yo tenía para jugar. Y me puse Xico Mantis. Y ya puede ser el que he tenido siempre hasta ahora. Y bueno, pues la mantis, pues de Xico Mantis, pues la mantis. ¿Cuándo vas a subir preguntas de la X? Ahora mismo. A ver, hola. Hola, Xico. Un saludo desde Puerto Rico. Solo quería saber si Origins pasó en realidad o no. Claro. Origins pasó en realidad y es el inicio de todo. A ver, ¿qué más? ¿A quién prefieres? ¿A Maxis o a Richtofen? Es que a mí me encantan los dos. Aunque uno sea más malo que el otro. Aunque el otro sea más malo que uno. Aunque este sea viejo, feo y calvo. Y el otro sea bigotudo y un nazi. Me encantan los dos. Pero bueno, siempre me ha tirado más Richtofen, la verdad. Soy tu fan. Pone aquí. Soy tu fan. Te creo todo. Cariño desde Chile. Eros maquina, tío. A ver. Soy el de la pregunta anterior. Esta es la pregunta del millón. ¿Tienes play 3 o 4? Xbox 360 y Xbox One. No tengo play, lo siento. A ver. ¿Sigo? ¿Cuándo piensas jugar con subs? Pues próximamente. Muy pronto. No sé si hoy, mañana, pasado o cualquiera de estos días. A ver. ¿Qué significa el espectro? ¿Otra vez? Todavía me lo he preguntado antes. Si comandante me gustaría jugar contigo. Soy de PS3. Está difícil, tío. Con play de momento no puedo. Pero a ver si pronto podremos, tío. Qué más, qué más, qué más. Bueno, y voy a ir terminando ya. Voy a ir terminando ya. Me estáis preguntando aquí esto a saco de lo del DLC, que ya lo he dicho antes. Repito otra vez. ¿Vale? Ya no voy a hacer más preguntas. Repito otra vez. Quedadas. ¿Vale? Voy a hacer tres quedadas. Una en julio. Finales de julio en Madrid. Otra en finales de agosto en Barcelona. Si puedo. Esto solo quiero hacerlas y lo más seguro es que las haga. ¿Vale? Pero la de Madrid seguro, seguro, seguro. Y Barcelona casi seguro. Última semana casi seguro en Madrid de julio. Fin de semana. Sábado. Por la tarde-noche. No sé dónde todavía. Yo os lo diré. Barcelona también. Por la tarde-noche. En el sábado, el último sábado, el fin de semana de agosto. Seguramente. Lo más seguro. Y en Málaga, en agosto, algún fin de semana también, que ya os lo diré. Estaros pendientes. Bueno, mañana seguimos con los videitos. Mod, The Dead. Hay muchos secretos. Aparte de lo que es el easter egg historia, lo que no sabíamos. Muchas cositas que quedan ahí. Que esto nada más que acaba de empezar. Que ya sabemos los que creéis en esto. Y vaya, cada día saco más y más evidencias de que esto ha sido así. De lo que era la trama del demonio con el osito. Preparándolo todo. Mirándolo todo. Espiándonos. Todo el juego de Samantha y Eddie que se convirtió en realidad. Gracias por seguirme a diario. Gracias por creer en esta historia al igual que creo yo. Me quedan miles de cosas por sacar. Aquí hay muchos secretos todavía por descubrir. Gracias a todos. Un abrazo. Dale like. Suscribíos. Y hasta el próximo vídeo.